Hola a todos, soy Víctor Llanos Raso, de Elber Parreño, del Fast Tirendon Club. Hola a todos, soy Iraccia Arenal, triatleta del Seltos de Quistriquidea. Hola a todos, soy José Almagro, triatleta del Club de Tirendon de la Roca. Hola, soy Mónica Fariera, triatleta de La Redistancia y estoy aquí en el equipo de El Triinfinitimo. Soy Alberto Roland, triatleta del Marlin Tirendon Madrid. Hola, soy Juan Calizón, del Club Tirendon Madrid. Soy Javier Martí Morales, deportista del Club Tirendon Madrid. Hola a todos, soy Ana Santizo, triatleta gallega del Náutico de Nación. Hola a todos, soy Dani González, del Club Tirendon de la Vía de arriba. Hola, soy Bruno Lasso, del equipo del triatlón que tiene en Bojú. Yo soy Flaquén, del Fast Trialón. Martín, entrenador de la FETI. Hola, me llamo María Avaro. Mi nombre es Carlos Aznar, triatleta del Tribus Triatlón Club. Hola, soy Samen, del Club Triatlón que pide el loco y yo. Hola, chicos, soy Iván Gélez Gómez, triatleta del Javier de Rivas. Hola, mi nombre es Elena Sánchez García y soy triatleta del Club Triatlón Arena. Hola, yo soy Elisa Sánchez García y soy del Club Triatlón Europa. Hola, soy José Alís, del Triatlón Ecospora Covendas. La experiencia me dice que hay que continuar. ¿Y por qué no? Si algún día para sentiros mejor, necesitas poneros vuestras mejores galas. ¡FIRE! ¡FIRE! Estos momentos complicados no sirven de ganar para. Estamos pagando momentos difíciles de incertidumbre, de saber lo que va a pasar en cuanto a nuestras competiciones. Son momentos un poquito más complicados. Espero que todos vosotros y vuestros familiares estén bien. El virus no nos va a parar. Sencillamente deciros que son momentos difíciles, es verdad, pero nos estamos ayudando mucho todos con todo. Mandar un mensaje de ánimo a todos los amantes del triatlón, a los clubes, a los jueces y oficiales, a los entrenadores, a las federaciones. Agradecer la labor de nuestros entrenadores y del staff técnico para poder llevar la situación lo mejor posible. Un saludo. Valora el trabajo que está haciendo contigo, tu entrenador, para mantenerte motivado. No hay fuerza para todos los entrenadores por la gran labor que están haciendo para continuar con los entrenadores. Hay muchas cosas que podemos hacer que normalmente no tenemos tiempo para hacer. Desde aquí, desde mi bici, en el rodillo, os mando muchísimo ánimo a todos. Es un buen momento para empezar a valorar a voluntarios, a federaciones y a clubes organizadores, que son los que, cuando se normalicen las cosas, estarán detrás de todas las pruebas. Somos para pulir esos detalles que luego en competición no nos da tiempo, tanto físicos como mentales. Entrenando en vuestras casas, cada uno con sus recursos, para volver en la mejor forma posible a la competición. Y hay niños que, aunque no estamos entrenando tanto como quisiésemos o como podemos, todo esto pasará. Estéis aprovechando el tiempo para ponernos en cuenta. Tentar buscar el máximo rendimiento sin pasarnos. Intento mantener el contacto con mi escuela, con mi sección de triatlón y con mi equipo a través de, bueno, virtualmente. Bajar la guardia para cuando pueda poner un dorsal y estar al pie del caño. La tenemos de esta y cuando nos toque sabemos juntos de nuevo, como todos, que estéis preparados para una vuelta. Hay que seguir. La Icadia intenta hacer alguna cosilla que se termina mejor de la sorpresa. Daros desde aquí todo mi apoyo y todos mis ánimos para que sigamos haciendo deporte y de la mejor manera posible. Un mensaje de apoyo, sobre todo, a todos los equipos y a todos sus integrantes, para que sigamos entrenando con estos ánimos y poder disfrutar de nuestro equipo. He hecho este vídeo para mandaros mucho ánimo. Nos vemos pronto. Un saludo. Desde aquí, daros un apoyo enorme y que cuando todo vuelva a la normalidad, todos seguiremos hacia adelante. Si hay suerte, a ver si podemos competir este año, que esperemos que sí. Seguramente, ¿estás moviendo la luz al final del túnel? En cero coma estamos todos ya en la carretera. Que nos apoyemos todo lo que podamos en nuestros entrenadores, en nuestros compañeros de equipo, para que esta motivación que nos pueda faltar, recuperarla. Y desde aquí, os mando mucha fuerza para quedarnos en casa y seguir entrenando fuerte. Intentamos aprovechar este tiempo para sacar la mejor versión de nosotros mismos. Y nada, con mucha ganas de volver a vernos a la mayoría de nosotros en ligas nacionales, en campeones de España. Deseando volvernos a poner el mono de nuestro club, sentir los colores, sudarlo y sufrirlo. Y bueno, que mientras el confinamiento dure, pues como ahora veis que no me entra muy bien el mono, que podéis cogernos kilillos e incluso no depilar. Podríamos ponernos el mono de competición, que me lo he puesto ahora especial. Podríamos ponernos el mono de competición y volver a disfrutar de este maravilloso depoción. Volveremos más fuerte, sobre todo el año que viene. Nada, que mucho ánimo. El año que viene, volveremos de nuevo a tener licencia y a pasar un buen rato. Podríamos volver a vernos en las carreras, a pelearnos cariñosamente en ellas. Y nada, desearos mucho ánimo y nos vemos pronto en las competiciones, si Dios quiere. Un saludo a todos. Fuerza y ánimos y que nos vemos pronto en los diálogos. Y que nada, mucho ánimo y fuerza. Seguro que pronto saldremos de esta. Un besito. Mucha fuerza. Y mucha, mucho ánimo a ti, ¿vale? Un besote. Nada, estamos por ahí dando verdad. Saludos chicos. Muy bien, un abrazo. A tope. Nos vemos. Vamos. Espero volveros a ver pronto a todos en las competiciones. Un saludo. Un saludo. Mucho ánimo y a seguir disfrutando. Un abrazo y muchísimo ánimo. Mucha fuerza y ánimo. Mucho apoyo para todos y un besito. Aquí un poquito con mi rutinita de compa. Ánimo. Un abrazo. Que sigáis entrenando y disfrutad de lo que más me gusta que es el deporte. Un besito enorme y espero que estéis todos bien. A apretar y a pasar un buen rato encima de la equis. Si duele, aprieta. Yo voy a seguir. Un besito enorme.